la publicidad es advertising acá tenemos un texto que se divide en cuatro secciones hace rato ya estábamos haciendo con los chicos justamente de marketing porque ellos son los que están asesorando este este espacio esta lección teníamos entonces acá cuatro un texto en total de cuatro párrafos esos cuatro párrafos tiene cuatro encabezados acá tenemos ABCD el primer encabezado se llama advertising, spending and sales que es gastos y venta en las publicidades el segundo how companies advertise como las compañías publicitan después el C nos dice word of mouth advertising and viral marketing publicación boca a boca y marketing viral y después del D teníamos potential robots and advertising posibles inconvenientes en las publicidades bueno entonces bueno ya que hicimos todo entonces le voy a leer un chico lo que hicimos ahora acá este primer párrafo tiene como título el B que es how companies advertise como las compañías publicitan acá por ejemplo nos dice que las compañías perdón la publicidad informa a los consumidores sobre la existencia de beneficios de ciertos productos y servicios entonces esto hace que se le pueda persuadir para que los consumidores puedan comprar y la mayoría de las compañías utilizan agencias para producir esas publicidades entonces esta agencia fijan objetivos de la campaña de publicidad que es advertising campaign a la vez utilizan estrategias después también crea ciertas publicidades que a menudo se les suele abreviar abreviar como ads si ustedes por ejemplo que se yo entra en cualquier página de internet por ejemplo entonces de repente le va a salir tal cosa ads google ads bueno de hecho que los que tienen los que tenemos teléfonos que tienen sistema operativo android o sea de google si o si nos sale la publicidad de acuerdo a de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando en internet no importa como cuando donde por ejemplo estamos hablando así de inglés de repente ustedes entran a una página que se yo de wikipedia de cualquier cosa y sale ahí una publicidad estudia inglés en tal parte por ejemplo bueno esos son otros métodos de publicidad y de repente sale ahí google ads bueno entonces sería o sea yo lo mostro como ejemplo bueno entonces también nos dice que desarrolla un plan para especificar el medio que puede ser periódico revista internet que es invalible como estábamos diciendo recién radio televisión cine posters correo etcétera bueno después el siguiente resulta ser el a que dice acá advertines y spending and sales los gastos y ventas en la publicidad nos dice que suele ser difícil saber cuando uno va a gastar en publicidad de repente uno puede gastar acuerdos de ingreso pero muchas compañías tienen un porcentaje de logro fijo para eso o hay otras compañías que gastan muchísimo incluso para estar al nivel de la competencia después el siguiente el C que está acá se llama word word of mouth advertising and barring marketing que es la publicidad de boca a boca y el marketing viral acá nos dice que es la mejor forma de publicidad que es boca a boca entonces así la gente va hablando a los amigos a los conocidos de ciertos productos de ciertos servicios después hoy en día la publicidad boca a boca se ha desarrollado como marketing viral nos dice acá el éxito que viene de cada compañía generalmente es gracias a los mensajes de la gente que se propaga como un virus como coronavirus se propaga nos dice acá vía peer-to-peer o p2p p2p que significa par a par sería esa vía tanto por las redes de internet el clásico ejemplo es de hotmail incluso gmail ahora también envía muchísimos correos no deseados o sea spam verdad de cualquier tipo de producto después también tenemos otras formas de marketing viral que pueden ser en blogs foros después también redes sociales website o sea sitios web podcast también subiendo videos a youtube y todo eso se tiene que compartir y el compartir es más o menos una publicidad de boca en boca eso entra dentro del marketing viral y acompaña esto una pequeña y corta estrategia que se llama buzz que significa zumbido esto que quiere decir que es una estrategia la cual consiste en rápidamente poder esparcir y es barato o sea rápido es barato y por cierto tiempo bueno por último tenemos decía potential robots of advertising posibles inconvenientes en la publicidad acá este párrafo nos habla de que la publicidad es ampliamente considerada esencial para lanzamiento de nuevos productos y también se combina con ventas promociones como muestras gratis free samples también reducciones de precios después también nos dice que la publicidad si puede generar que el producto tenga un un nuevo enfoque verdad pero también nos habla que la publicidad tradicional es cara no 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 siempre llega al objetivo o sea al cliente verdad y no siempre tampoco es tan bienvenido por el cliente a veces la gente elige mirar por ejemplo los posters que están en la calle transporte público otro tipo de personas por ejemplo le gusta más mirar la publicidad virtual por internet las redes sociales como dijimos y otras personas le gusta mirar más en los periódicos las revistas o sea cada uno es diferente verdad después vimos es todo lo que no pudimos encontrar por la falta de tiempo pero vimos vocabulario en el texto nos pedía lo siguiente por ejemplo el número uno decía compañías que diseñan las publicidades a los clientes teníamos acá el número uno acá está the agency o sea las agencias después el número dos nos dice la publicidad de un producto en particular o servicio durante un particular periodo de tiempo dijimos que era bus o sea es un video que es rápido se queda por un poco de tiempo y es su costo de barato después tenemos dice el tres se establece los objetivos de que un cliente trabaja con cierta agencia de publicidad que sería la campaña publicitaria el cuatro nosotros hace rato buscamos para que lo encontramos un conjunto de clientes cuyas necesidades la compañía planea satisfacer yo creo que está por acá está este abre un poco entonces vamos a ver Bueno, en sí no hay un, ¿cómo se dice? En sí no hay algo que englobe todo, bueno, tenemos que la gente se divide otra vez lo que le gustan ciertos estilos. Bueno, un poco vamos a ver el 5. La cantidad de dinero que una compañía planea gastar en desarrollar su publicidad y comprando tiempo y espacio. Acordamos nosotros que era este, advertising, experience sales, gastos y ventas de una publicidad. Después el 6 nos dice la elección de en donde la publicidad, en donde la publicidad pueda llegarle a la gente. Ese también está por acá, sí o sí está por acá. Pero no está bien definido. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente. Bueno, el 7 nos dice elegir gastar la misma cantidad de publicidad que los competidores. Este también tuvimos problemas para encontrar una definición, entonces nos quedamos simplemente con esta frase. Que simplemente algunas empresas quieren gastar lo mismo que sus competidores o quizás más. Bueno, después nos dice el 8, una pequeña cantidad de un producto que se le da a los clientes para animarle a que lo prueben. Ese dijimos que era free samples, o sea, muestra gratis. Después tenemos el 9, que dice free advertising, publicidad gratis. Cuando los clientes están satisfechos y recomiendan productos a sus amigos, ¿verdad? Dijimos que era el 9, word of mouth advertising, publicidad de boca en boca. Y el 10, trying to get consumers to forward an online marketing message to other people. Dijimos que era to share, que es compartir cuando se comparte. Este, el 10, perdón, me olvidé de traducir. Tratar de llegar a los consumidores, ¿verdad? Por medio del marketing online, o sea, marketing viral. Entonces dijimos que era share, compartir. Compartir tal cosa en Instagram, compartir tal cosa en Facebook, compartir tal cosa en YouTube, por ejemplo, ¿verdad? Entonces compartir sería más o menos la publicidad en boca a boca, pero a nivel virtual, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, es cortito lo de hoy, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir, la tarea es lo que no es tan cortito, así que les voy a mostrar un poco. Capaz ya podamos hacer algo para mostrar, para mostrarle un... ¿Profe? ¿Sí? Dijimos que te interrumpa, pero no me proyecta a mí tu pantalla. No, se está cargando ahora. Ah, ya. Se está cargando todavía, le voy a avisar. Ahora me sale que estoy presentando. Quiero saber si ustedes pueden ver. Si es que se ve o todavía no se ve. A ver, excelente. Ahora sí, sí. Bueno, tenemos acá la tarea, entonces, homework, la tarea de la clase 8. Tenemos preguntas a nivel de comprensión de lectura comprensiva del texto que estábamos leyendo recién, ¿verdad? Dice, lee el texto otra vez y responde las siguientes preguntas. Número 1 nos dice cuáles son las dos funciones de la publicidad. Número 2, ¿cuál es el rol de las agencias publicitarias? Número 3, ¿qué tres diferentes métodos de determinar publicidad están mencionados? Número 4, ¿qué describen los textos en acorde a las desventajas de la publicidad tradicional? Número 5, ¿qué formas o cuáles son las formas de usar el internet para la publicidad que están mencionadas en el texto? Profe, ¿eso se puede entresacar nomás del texto anterior o hay que rehacer, digamos, lo que está diciendo? No, no, no. Es lectura comprensiva. Ustedes van a volver a leer el texto. Ahora, como siempre les voy a recomendar que usen las herramientas en línea que tienen ahí en la plataforma, tanto para poder comprender algunas cosas que no saben, ¿verdad? De los textos, de los textos, perdón. Y tanto como para realizar la tarea, o sea, al momento de responder o formular oraciones, ¿verdad? Lo que tienen que atender siempre nada más es que tenga sentido. ¿Sí? Entonces esto es... Ah, ok, ok. Este, por ejemplo, va a ser fulanita. Esto, sultanito. Después esto, explicaré en qué consiste. Es una discusión de Scotch. Advertising and promotion. Sobre la publicidad y sus promociones. Bueno, entonces nos dice acá clasificar. Vamos a clasificar las siguientes técnicas de publicidad y promoción. ¿Cómo se van a clasificar? Es de acuerdo a cada uno. Por eso les dije que se van a dividir sí o sí, ¿verdad? Tenemos acá las técnicas y acá cómo le parece a cada uno. Por ejemplo... A ver, ¿qué se ofrece para preguntarle el primero este? Yo voy a preguntar y esa persona me va a responder. A ver, Luz, ¿te puedo preguntar a vos entonces? ¿Qué se ofrece para preguntarle? Sí, decime no, profe. Bueno. Este, supongamos que estos, uno, dos, tres, cuatro, te toca a vos, ¿verdad? Entonces, estos son las técnicas. Por ejemplo, advertisement in the cinema. Las publicidades en el cine. ¿Qué te parece a vos? ¿Te parece interesting and effective? ¿Interesante y efectiva? Interesting but not very effective. ¿Interesante porque no son muy efectivas? ¿Qué te parece a vos entre esos tres? El primero. Interesante y efectivo. Interesante y efectivo. Muy bien. Después nos dice radio commercials, comerciales en la radio. ¿En dónde clasificarías eso para vos? No escucho tanto radio, pero en el último. ¿En el último? Sí. Muy bien. No, y claro, es depende, es acorde a cada uno, ¿verdad? Por ahí vos no escuchás, pero, qué sé yo, supongamos. No, exactamente. O sea que ninguno puede ser más. ¿Te parece television commercial? No, claro que no. Esto es una discusión justamente como dice acá. Es discusión. Solamente que se van a dividir esto, no es que una persona va a hacer todo, ¿verdad? Se van a dividir esto porque cada uno tiene una opinión diferente, ¿verdad? Exacto. Después, por ejemplo, television commercials, las publicidades en televisión, los comerciales, ¿qué te parecen a vos? Y en el medio podría ser. Sería interesante, no, pero efectivo. Pero no muy efectivo para vos. Sí. Bueno, y después tenemos advertisement, newspaper, magazine, publicidad en periódicos y revistas. ¿Qué opinas al respecto? En el medio también, profe, no. ¿En dónde lo vas a participar? En el medio. Bien. Ok. Bueno, entonces, así van a realizar este trabajo, ¿verdad? Bueno, acuérdense, primero son responder las preguntas que tenemos acá, que son acorde al texto que está, que leímos primero, ¿verdad? Que está en la lección, que es del PDF, ¿verdad? Y segundo, que es más a nivel personal, ¿verdad? Clasificar estas técnicas de publicidad y promociones en estas tres clasificaciones que tenemos acá, ¿verdad? Acuérdense que estos sí o sí tienen que dividirse. Son muchos, lo normal, lo puede hacer toda una persona, en el hipotético caso, ¿verdad? Que una persona nomás haga el trabajo, ¿verdad? Bueno. Bueno, como les dije, es cortito lo de hoy, ¿verdad? Y lo que les quería avisar, que, o sea, de hecho que ya les envié mensaje a cada uno, ¿verdad? Es que vayan completando el foro. Ese solamente es una vez al mes. Hoy tenía que vencer, pero amplié más el vencimiento porque demasiado poca participación hubo este mes. En el primero, todo el mundo se puso las pilas, pero en el segundo hubo muy poca participación. Y tengo que recordarles que esos valen puntos, son dos puntos. A lo mejor dos puntos ahora no es nada, pero para el final del semestre tienen que sumar 10 puntos. Porque va a ser un, como son cinco meses, ¿qué nos queda, verdad? O sea, ahora ya nos queda tres. Entonces, un desafío por mes, o sea, dos puntos cada mes y serían 10 puntos. Entonces, los que ya hicieron, no se preocupen porque ya hicieron, ¿verdad? Pero, por favor, a sus compañeros que no hicieron, díganles, ¿sí? Les voy a agradecer, de hecho, yo les avisé ya. Entonces, hasta el miércoles 23.55 está habilitado el desafío. Bueno, una vez más les agradezco a ustedes por su participación. Y cualquier inconveniente y duda que tengan, no pueden escribir. La hora, no voy a decir, la hora que más me conecto yo es por la tarde, porque por la mañana estoy, por ejemplo, con mis alumnos del colegio. Entonces, no puedo conectarme en la plataforma. Por la tarde, de lunes a viernes, hasta las nueve más o menos estoy, sí o sí, por ahí. Si por ahí me quieren escribir. A partir de las, a ver, un poco de las tres, más o menos, hasta las nueve. A partir de las tres yo ya estoy por ahí en la plataforma. Bueno, si es que no hay ninguna otra duda, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere preguntar algo? ¿O aclarar algo? ¿Algo? No, porque creo que por el momento al menos no. Muy bien, excelente. Bueno, pero ya les digo ya, cualquier cosita me escriben entonces. Bueno, ahora sí ya me despido y ya les dejo de hinchar. A ustedes chicos, que tengan una buena semana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye, bye. Gracias.